Jesús iba con sus discípulos caminando y alguien Boció tan fuerte que hizo que Jesús se tuviera que Detener maestro Maestro Jesús 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 Y Jesús se detiene Todos los discípulos chocan con Jesús Jesús se detiene y dicen volteen para atrás Me imagino a Pedro como siempre adelante cambio Maestro cambio Que es lo que está pasando Felipe ahí cambio Alguien ha boceado a Jesús cambio Alguien ha boceado a Jesús cambio Jesús se detiene y mira hacia atrás Y cuando se voltea dice la Biblia en el verso Siguiente habían 10 hombres leprosos que Boceaban a la distancia Jesús Jesús Maestro Salvador Esperanza el que sana el que liberta El que guarda el diseño original El que cambia El que tiene misericordia Nadie hacía caso Pero siempre hay un unfreco en el grupo Y sacó su celular y dijo Si Jesús no me escucha Lo vamos a forzar a que nos escuche Y sacó el celular y marcó el 911 del cielo Y dijo dice la Biblia Clama a mí yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Y quizás tomó el celular en el 2015 Y dijo lo voy a llamar a Jesús Me tiene que escuchar Atención la recibimos desde el cielo cambio Aquí llama cambio Yo no voy a hablar con nadie Póngame a Jesús directamente Adelante cambio Jesús te llaman ahí una persona Aquí en el cambio Eso lo dice mi Biblia La que está ahí Jesús coge el celular Y el Jesús coge el celular y dice Quien quiere hablar conmigo Cambia Me habla Jesús Me habla Jesús Si yo soy Jesús El salvador del mundo Del mundo Y eco en eco el celular Si con eco Quien me habla en este momento Somos nosotros los 10 leprosos Que te estamos llamando Jesús Salvador Ten misericordia de nosotros Jesús Tú que escuchas a la distancia Ten misericordia de nosotros Jesús Ten misericordia de nosotros Jesús Y dice el verso así mismo Dice hacia abajo Dice el verso 17 Dice el capítulo 17 Dice así Dice así Y yendo Jesús a Jerusalén Pasaba entre Samaria y Galilea Y al entrar Él a una aldea Le salieron al encuentro Diez hombres Leprosos Los cuales se pararon de lejos Y alzando su voz Dijeron Jesús Ten misericordia de nosotros Jesús Jesús la gente Nos está rechazando Ten misericordia de nosotros Jesús la gente No nos hace caso La gente Nos tiene marginados Ten misericordia de nosotros Jesús la gente No nos hace caso Ten misericordia de nosotros Jesús yo tengo un mal pasado Ten misericordia de nosotros La gente nos ha puesto a un lado En la compañía En la sociedad Con los amigos La universidad Ten misericordia de nosotros Hay gente que nos ha bloqueado Del whatsapp Del celular Del facebook Ten misericordia de nosotros Jesús ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Praise God Praise God Praise God Praise God Y que es lo que ustedes quieren Muchachos No queremos seguir siendo igual No queremos ser La misma gente Hemos escuchado en facebook En youtube Que hay un anuncio Que dice Volviendo Al diseño original Nosotros queremos volver Al diseño original Y Jesús le dice Están atentos a las redes sociales Twitter Instagram Facebook Whatsapp Y esa gente Están activos Mi gente Están full de todo Si vimos eso Y nos pusimos un corrito Como Dalí Que Que sube la información Y no queríamos seguir siendo Como somos Ten misericordia de nosotros Y dice que cuando Él los vio Les dijo Y demostraba A los sacerdotes Y aconteció Que mientras ellos Iban Fueron limpiados Mientras ellos Iban al campamento Y se montaron En la guagua Ellos fueron Limpiados Desde el día Que escribieron En whatsapp Y dijeron Yo voy para ese campamento Yo no sé lo que es Me tienen arrinconado Me van a meter En un coro Hay esa gente Dame comida Dame esto Pero no saben Que me van a dar La palabra de Dios Que me va a cambiar Me va a transformar Me va a regenerar Me va a hacer una nueva gente Me van a poner a adorar a Dios No voy a tener que estar Moviendo chapa Ni nada de eso Ni pensando en cuestión No voy a tener que estar En un lugar cerrado Alabando a Dios Desde el día Que lo dijiste Serían limpiados Entonces uno de ellos Viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios A gran voz Y se postró Rostro en tierra A sus pies Dándole las gracias A Dios Porque yo fui a muchas discotecas Y no pasó nada Yo bebía mi Juan Bebía mi Presidente Mi Bohemia Light Yo me metí a mi cubetazo Completo Con mi hook entera Y no sentía nada Pero esta gente Me han traído a un lugar Desde ayer Y yo no sé lo que yo siento Pero se me engrifa la piel Yo siento como un gozo Yo siento que estoy contento Yo siento que voy brincando Algo tiene en ello Yo tengo que agradecer a Dios Y decirle por lo menos Señor te doy gracias Porque tú me has sanado Sanar implica Que alguien tiene un dolor de cabeza Y se le quita el dolor de cabeza Sanar implica Que usted tiene un dolor Mentrual ahí Que le está doliendo Esa parte de ahí Se aprieta duro Siente que los huesos le duelen Se mete tres puntas Se acuesta Se voltea Se da Se da con la pared Ahí me duele esta cosa Son cinco días Pero usted siente Que se va a morir Y cuando se le quita el dolor Queda sanado No quiere decir Que llegaste a este lugar Y estás convertido Pero te sientes diferente A como llegaste Te sientes distinto A como entraste en este lugar Estabas preocupado Y para colmo No hay ni señal De Whatsapp De nada Y estás turbado Pero estás como medio Sanado Y dice el muchacho Yo te doy gracias Porque tú me has sanado Y dice que Se postró en tierra Adoró Dios gracias Pero este era un Samaritano Y respondiendo Jesús le dijo No son diez Los que llegaron Al campamento No son veinte Y solamente de los nueve ¿Dónde están todos? Y dice No hubo quien volviese Y diese gloria a Dios Y le dijo Levántate a ti Que te levantaste Y viniste a mí A ti Tu fe te ha Salvado